Hola que tal mis queridos aliens emprendedores, yo soy Mr. Greenflow y este es otro video Hoy vamos a estar repasando los videos anteriores, los que ya están en este canal de Mr. Greenflow Aquí lo que estoy haciendo, esto vendría siendo para opciones binarias, aunque también se puede hacer como Forex Pero para opciones binarias yo creo que estas las estaría usando más Por lo cual voy a tomar 4 entradas en el mismo punto Lo que quiero decir con esto, aquí rapidito, si se está formando por ejemplo un Gartley Voy a estar tomando una entrada aquí Y en la misma área voy a estar tomando 4 entradas Que vienen a ser la de 30, 45, 2 horas y 3 horas En la misma área Aquí estaba practicando, estoy en modo de repetición Ahorita venía en una tendencia alcista, al parecer está haciendo como que un cambio de tendencia Pero aquí está formando un patrón armónico Cypher X, A, B, C y punto de entrada, de hecho está aquí Lo que quiero decir es que voy a tomar una posición en este nivel La entrada fue a las 54 Voy a esperar que las 4 operaciones cierren por encima de mi punto de entrada Durante estos 4 tipos de temporalidades Y al igual es para llevar un récord Para ver que tanto se mueve el mercado Poner en práctica Sabemos que no todos los patrones siempre cumplen Que en veces se pueden ir negativos o hay pérdidas Por lo cual es al igual para aprender Y puedes mejorar un poco más la habilidad Ok, aquí podemos ver El de 30 minutos Cerro aquí Por lo cual cerro arriba Ganada 45 minutos ganada La de 2 horas cerro aquí Ganada Y la de 3 horas ganada Por lo cual en esta sola operación Iríamos 4 a 0 Este fue un impulso fuerte bajista Por lo cual, bueno Esperaría confirmación De que va a continuar hacia la baja O para ver si no es solamente Un tipo de retroceso que hizo Porque nuevamente Vamos tendencia Al cista Y es más inteligente Buscar compras que ventas Esta puede ser de De mucho riesgo Voy a esperar la siguiente vela Ok La siguiente vela Porque al igual puede llegar al 88.6 Y formar un VAT Ahí Aquí Hay una posibilidad De que esté haciendo X A B C Y el punto D Un VAT Ok Es una vela fuerte Envolvente De la doji El envolvente No me está queriendo confirmar nada Ok Por este nivel Aquí se me está acumulando Posiblemente se puede dar Pero No voy a No voy a entrar Ok Aquí hago una pausa Uy Aquí pensé que me estaba haciendo Otro Cypher Pero al parecer No Se rompía mucho Nope Ahí no hay nada Continuamos Ok Aquí me está haciendo Como que Un patrón Uff De hecho ahí donde está 115 De este impulso A este impulso 55 Me llegaría por el 53 Tendencia Alcista Patrón armónico X A B C D Gartli Audefranco Voy a esperar Una vela de confirmación Ok Eh Que voy a hacer Vela de indecisión Vela envolvente Esperaría Ese retroceso Vela doji Vela doji Personalmente Descarto este punto de entrada Y espero el 88.6 A lo mejor se va A lo mejor reacciona Muy bien Ya Se nos fue Ni modo Si llega aquí Podemos ver Es un buen soporte Tomaré una compra Ahí pausa Uff XA Esta vela me gustó Esperaría un retroceso Ahí está Uy si XABC Muy bien El escanear lo detectó Por lo cual entramos aquí A las 27 Por lo cual vendrían siendo Hasta las 57 30 minutos 30 minutos 15 45 Y luego vendrían siendo A las 227 Y 327 Ahí está Tendencia alcista Y pues vamos a ver Y pues vamos a ver Que pasa El único detalle También aquí que me Puede romper mi análisis Este es un tipo de entrada Sumamente bajo riesgo No sé Estoy viendo a ver si hubiera tomado Esta entrada Voy a ponerla acá Ya la había cantado Así que la voy a contar Ni modo Ok La de 15 Se ganó Por lo cual Vamos 1 La de 45 Cerro aquí Se perdió 1 1 La de 2 horas Ganada La de 3 horas Ganada Por lo cual nos fuimos 3 a 1 Vamos 4 a 1 Perdón 7 a 1 Se borra el análisis Y aquí lo que esperaría Ah es que Esta es muy buena confirmación Al igual de que Puede Romper La acumulación La zona de acumulación Para continuar su impulso alcista Pero voy a esperar confirmaciones O algún patrón armónico Si hubiéramos tomado Estas entradas Con un 7 a 1 Ahorita ¿Cuánto llevarías? Una pregunta ¿Cuánto llevarías Si hubieras tomado Estas entradas Cuidado eh El que más me inquieta Viene siendo este No sé por qué 78.6 100 Uy 127 aquí Probablemente puede ser Un butterfly Vela bajista La tomaré como una vela envolvente Vela envolvente Bueno Esa es una doji Ok 750 Este puede venir a ser un crab La verdad Yo aquí tomaría una posición Por este argumento Podemos ver Traemos una tendencia Alcista Alcista X A B En el 70 50 C El punto de entrada Del crab En el 61.8 Esco baby Vamos 3 a 0 Suba 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 Es todo Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? La de 30 minutos Cerró aquí Ganada 1 La de 45 Vela doji Cerró por encima Ganada 2 La de 2 horas Bueno es esta Vean esta mecha Que dejó 3 Y la de 3 horas Que viene a ser Aquí Cerró por encima Por lo cual 4 11 a 1 Cerramos análisis Aquí viene a ser Como que Un posible Patrón Gartley En formación Ahí Yo con esta Vela doji De indecisión Entro Por lo cual Estaré entrando aquí Ahora Pues vamos a hacer Nuevamente lo mismo La de media hora A ver Yo entré en el 2.70 Y esta vela Cerró Por un pip Bueno por medio pip Se perdió Bueno una perdida La de 45 Cerró encima Ganada 1 a 1 Muy bien Muy bien Vamos bien La de 2 horas Ganada 2 a 1 3 a 1 Ahí está Vamos a 3 a 1 14 a 2 Se cierra el análisis Y pues se vuelve a analizar Nuevamente Lo que aquí al parecer Está haciendo Está entrando como que Es una zona de acumulación Nuevamente El precio se está acumulando Sinceramente Si se llega a hacer Cualquier otro tipo De patrón armónico No voy a entrar Vamos a darle No Si ya toca esa de arriba En él Ni entra en ninguna No ya no Hay algunos que les gusta Por ejemplo Estas en Forex Les gusta digamos Entrar Uy Les gusta entrar Aquí Ponen el stop loss Literal sumamente corto Por debajo del soporte El take profit Por la resistencia Riesgo beneficio 8 a 1 Pero personalmente Probablemente Todavía no tenga Mucha práctica O O maña Pero a mi personalmente Por el momento Todavía no me gustan Entrar en este tipo De operaciones Un tipo Bandera bajista Aquí lo que puede hacer Es venir a romper Y continuar El impulso bajista Aquí hubo un pequeño Patrón Gartley Ok Aquí ya rompió Aquí está haciendo Hizo como que Otra área De acumulación Aquí Probablemente Esto no Oportunidad Ok Si Aquí tomaría Una entrada Bueno Aquí al parecer Hay Hay dos patrones Yo identifico Dos X ABC D VAT Y al igual X A B C Punto de entrada En el 78.6 El Gartley En este caso Estamos entrando En el del Gartley Porque el punto Del VAT Es un poco más abajo Y Pues aquí vamos a hacer Lo mismo Punto de entrada 5.6 A los 36 Los argumentos Tendencia al Cista Patrón Patrón armónico ¿Y dónde está Mi Oh Aquí está Vamos a ver Si se cumplen Estos análisis Ok El de 30 minutos Perdida 45 minutos Perdida El de 2 horas Perdida Estuvo cardíaca Y la de 3 horas Se ganó Por lo cual 1-3 Vamos 15 A 5 Posiblemente Está aquí Un Gartley Posiblemente Aquí es cuando uno Se vuelve a pensar Nuevamente El análisis Dentro de esto Voy a esperar Vela de confirmación Acción de precio Vela Doji Esta es una vela envolvente Vela envolvente Esperaría un retroceso Bueno Ese retroceso Fue un poco fuerte No No lo tomaría La verdad Wow Hubiéramos ido Ahí ya 19 a 5 Pero pues No entré Ni modo Marcador 15 a 5 Todavía Ok Aquí tomaría Ah Espérate Uff Está muy extendido Ok Todavía le falta Todavía le faltaría Puede ser como un cipher Posiblemente Fuck Punto de entrada Hubiera sido aquí 78.6 Tendencia alcista A las 17 Esta me gusta Y media Más fácil para hacer el conteo 45 La de 30 minutos ganada La de 45 minutos El igual ganada 2 a 0 Vamos a esperar la de 2 horas Vamos 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 Sube 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 Que perra Eso 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 Ok La de 2 horas Uff Se quedó como a .6 Más de medio O poquito más de medio pip O un pip De diferencia Pero Pues nos fuimos 3 a 1 Aquí Por lo cual Vamos 18 A 6 18 A 6 ¿Cuánto llevarías ahorita? Ahí Leo los comentarios Te leo A ver Aquí está otra Otra resistencia Sumamente clara La podemos ver Zona de acumulaciones Aquí Voy a entrar en una Que era en una zona de acumulación Sin darme cuenta Ok Ese Ese era el que estaba buscando XA Tomaría B CD 78.6 Tendencia alcista Y pues lo mismo Regresamos a lo mismo 42 Aquí la de 15 La de 30 minutos Se ganó Y la de 45 Se perdió 1-1 Se está acumulando Ahí demasiado 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 Y vamos 1-1 1-2 2-2 Ese me gusta Para una entrada En este pullback Que son las 57 Hubiera entrado Aquí en esta La de la hora Confirmación Vamos a hacer Aquí una pausa Vamos a hacer La de 30 Y 45 Minutos Esta vela Ganada 45 minutos Ganada 2-2 Perdón 2-0 2-0 Una pequeña pausa Para la de 2 horas Cerro aquí En esta vela Cerro por encima 3-0 Sube Sube Wow Y una Doji 3-1 Y vean Con dos velas Más Se hubiera ganado A la perfección Sin problema Alguno Patrón Cypher Al parecer En formación Punto de entrada 8-42 8-42 Aquí Ya tocó Podemos ver Aquí Incluso Dejó una vela De indecisión Doji Vamos a hacer Vamos a hacer Una pequeña pausa Vamos al Conteo Ok El de 30 minutos Se perdió El de 45 minutos Ganada 1-1 La de 2 horas Está a punto de cumplirse 2-1 No se puede borrar 2-1 Y la de 3 horas Ganada 3-1 26-10 O 16-0 Tendencia alcista Aquí probablemente Me está haciendo Un patrón armónico Pequeño X-A-V-C Me gusta ese nivel Es un muy buen soporte Ahí Aquí Aquí Hizo el parecer Un Gartley Yup La de 30 minutos Cerró aquí Por encima Ganada 45 minutos Perdida 1-1 La de 2 horas Ganada 2-1 Y la de 3 horas Cerró aquí 3-1 29-11 Y utilizando puro patrón armónico A ver A ver Aquí ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me gusta Me gusta Que probablemente Puede estar haciendo Un patrón armónico Barfly Aparte es muy buen soporte Podemos ver Pero vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a darle play A la película Ok, aquí Aquí estás haciendo Algo interesante Ok, aquí estás haciendo Puede ser Otro Gartley Ahí está Punto de entrada Vamos a hacer nuevamente 12-12 1-12 Wow O sea, en cuanto cerró la operación No Wow O sea, una hora después De que cerró la operación Se formó otro patrón armónico Ok Vamos a hacer 1-12 42 El de 30 minutos Ganada El de 45 minutos Ganada El de 2 horas Uff Perdida Por casi nada Y el de 3 horas Ganada 3 a 1 Nuevamente Qué raro Ok, aquí lo que estoy viendo Al parecer está otra vez Una zona de acumulación Solamente fuerte Aquí abajo Aquí lo podemos acelerar Un poco más Porque no va a tomar Ninguna entrada Mientras esté en esas zonas Probablemente está haciendo Ahí un Gartley Grande Pero no me gusta Ok Aquí está haciendo al parecer Un patrón Crab X A B C Punto de entrada En el 68 En el 1-61-8 Perdón Rompió La zona De acumulación Por lo cual El precio puede venir ¿Dónde está? Mi herramienta de dibujo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puede venir Puede subir Llegar a la misma área Y ahí sí se puede ir Hacia la baja O puede al igual Romper Y volver a hacer esto O puede romper Regresar Y hacerse la alza Y aquí voy a tomar Una pequeña entrada Bien Tendencial cista Aunque Posiblemente Puede bajar Un poco más Este es otro soporte Aquí bien fuerte Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Aquí a una compra ¿Dónde está? Entrar exactamente aquí Vamos a hacer el conteo 12.03 Y ahí está A ver Punto de entrada La de media hora Perdida 45 minutos Ganada Ganada Y ganada 3 a 1 Si esto lo toman Como Forex Pueden ver que incluso En este solo 3 Se pudieron haber Ido Hasta creo que Un 2 a 1 Bueno Estuvo muy 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 cerca Si cerrado Si se hubiera llegado Al 2 a 1 Aquí yo creo que Es muy obvio Toda la La acumulación Que hubo Creo que es Bastantemente obvia X a Probablemente Llegue Pero normalmente Estamos en una Zona de acumulación Y pues No me interesa Ahí puede estar Haciendo otro Patrón armónico Un butterfly A parecer hizo Wow Estos hubieran ganado Las 4 Fácilmente El detalle Es que nunca Se puede saber Cuando es que va a romper O reaccionar Gracias a la A la resistencia O al soporte Uy 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 Aquí Ok aquí ya rompió Tendencia alcista Ya retestió Podemos verlo aquí Retestió Teníamos Soporte 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 Vean estas áreas De soporte Aquí Muy claras El soporte Lo volvió Resistencia Por lo cual Al parecer Vamos a estar Buscando Ventas En esta ocasión En esta ocasión Aquí hizo Un patrón Bad No lo alcancé a ver Por lo cual Continuamos Soporte y resistencia Aquí Bastantemente Clara Tendencia alcista Seguimos buscando Compras Uy ¿Dónde se quedó Mi marcador? Aquí tomaría Una compra Porque hay un patrón Butterfly Espero lo puedas ver Vamos a hacer El conteo Tendencia alcista Y el patrón Butterfly Aunque aquí Probablemente Aquí puede venir A ser un Bad En esta vela En este pequeño Retroceso Hubiera entrado Quiero ser Nada más Muy claro En cual hubiera sido Mi punto de entrada Vale 30 minutos Ganada 45 minutos Ganada Vamos a ver La de 2 horas Ganada La de 2 horas La vamos a hacer Ahorita Porque a lo mejor Cayó mucho Ahí está 30 minutos Ganada 45 Ganada La de 2 horas Ok Cerró aquí Ganada Y la de 3 horas Cerró aquí Ganada 4 a 0 Por lo cual Vamos 39 A 13 Con puro patrón armónico Y Acción de precio Posiblemente Puede venir A tocar Este punto O este nivel Un patrón Garclay Posiblemente O al igual Puede venir A tocar El soporte Uy aquí Tocó Espérate Espérate Es que aquí Abajito Estaba también Un patrón Bat De este impulso A este impulso Ok Pero esto Lo rompió Invalido Oh es que Bueno Esto no lo Lo voy a contar Nomás porque está Pero Como les dije Puede llegar hasta este nivel Pero vamos a ver Que hubiera pasado Ok A las 51 En las clases Esta Lo hubiera cantado De esta manera Y probablemente También lo hubiera contado Ok Punto de entrada 30 minutos ¿Dónde está mi marcador? Aquí está Vela de 30 minutos Ganada Vela de 45 Estuvo muy cerca Ganada 2-2 Falta la de 2 y 3 horas Ok La de 3 horas 2 horas perdida 2 a 1 Y pues La de 3 horas Se puede ver Ganada 3 a 1 Pues así Igual haciendo el conteo De Como Como en la gráfica De 3 en 3 Sumando 42 ganadas Y 14 perdidas No es para que veas 42 ganadas Y 14 perdidas ¿Cuánto llevarías O cuánto significa esto En tu cuenta? Imagínate Más de 20 O sea Llevamos más de 20 Operaciones Por ejemplo 20 a 0 Aquí que esperaría Hizo rompimiento Puede hacer retesteo Puede continuar Esa la alza Vamos a tomar una más Y finalizamos Yo creo que con la práctica O aquí para el video Probablemente Esto no lo voy a cortar Ni editar mucho Ya que pues Es importante Yo creo La educación O el tipo de Cosas que he compartido A la larga Te pueden hacer Muy útiles O incluyendo desde ahorita Aquí el escáner Detectó un patrón Gartley Bajista Estamos en tendencia Alcista Por lo cual buscamos Más compras que ventas Este punto No hubiera valido Porque era El patrón Era aquí X A B Ponle que C Y D Tiene que haber hecho esto Más sin embargo Rompió acá Por lo cual se invalidó El patrón Y podemos ver que no Reaccionó de la forma Como nos hubiera gustado O a favor Vamos a ver Vamos a ver Una más Una más Aquí lo que estoy viendo Es de que probablemente Esto Haga como Un cambio de tendencia Probablemente Ahí me está haciendo Un tipo de bandera Ahí Uff Si lo estás viendo Este estaba buscando X A B C Punto de entrada 78.6 Un patrón Gartley Aquí vamos Tendencia bajista Por lo cual Hubiera tomado Un punto de entrada En el 78.6 En esta área 4.24 Recuerden Este viene siendo El último trade Bajista Y vamos a ver El conteo El último conteo La de 30 minutos Ganada La de 45 minutos Ganada La de 2 horas Ganada Y la de 3 horas Ganada 4 a 0 Nuestro resultado 46 ganadas Y 14 perdidas Y pues yo creo que Esto vendría siendo todo Aunque todavía Pues bueno Estamos en julio Todavía me falta mucho más Pero Yo creo que esto es suficiente Para que puedas ver Los patrones armónicos Cómo los puedes aplicar Cómo es que los tienes que medir En qué tipo de tendencia Tienes que estar buscando Compras En qué tipo de tendencia Puedes estar buscando ventas Y cómo puedes A lo mejor Saber cuando no es Muy buena idea Tomar un trade Como lo que vimos ahorita Que en zonas de acumulación No es muy recomendable A mi punto de vista Todavía Tomar trades Ya que en zonas de acumulación Puedes buscar ya sea Compras o ventas Y en mi caso Pues a mí me gusta Más tener una tendencia Fija Y saber si estoy buscando Ya sea compras o ventas Y no complicarme mucho Ni tampoco para ensuciar Mucho el gráfico Y pues nada Espero te haya gustado Espero te haya servido Dale like y suscríbete Si aún no lo estás Ponle turbo al ovni Y nos vemos en otra dimensión Chao